A poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Valencia está Canoabo, un pueblo de los valles altos de Carabobo y cuyo valor principal son sus habitantes. Hoy, en Gente que Suma, vamos a conocer lo que ellos están haciendo para impulsar esta tierra como referente turístico del país. Canoabo es la tradición de sus diablos danzantes, la cultura de sus parrandas, el orgullo de su cacao, la historia impresa en sus calles, hermosos paisajes naturales y, sobre todo, es la cordialidad de su gente que está decidida a recibir visitantes para dar a conocer todo lo que tienen y desarrollarse económicamente. Por eso han creado una ruta turística que inicia en la Plaza Bolívar, pasa por la iglesia, recorre parte de sus calles, el Museo del Telegraje, la Casa del Escritor Vicente Genoasi, parte de sus ríos, posadas y la Hacienda San Cayetano, donde se ve el proceso desde el cultivo del cacao hasta la producción del chocolate. El Canoabo es un pueblo que comenzó por ser un pueblo agrícola. Su primera gran transformación vino a partir de la universidad y entonces fue un pueblo agrícola y estudiantil. Y después de tener más de 300 años de cacao, la gente se dio cuenta que el cacao es esperanza. Es la esperanza de este pueblo. Se puede organizar muchas cosas acá, ¿verdad? En Canoabo, las fuerzas vivas del pueblo. Aquí se hizo una asociación de turismo. Está la asociación de agua dulce, está la asociación de productores de cacao. Y te estoy hablando de asociaciones que tienen menos de dos años por acá y realmente creen que en el turismo, y transformando nuestras materias primas, como puede ser el cacao, como puede ser cada uno de los pueblos alimenticios, en diferentes productos, vamos a tener empleos para que pueda surgir este pueblo. Primero su historia, primero su historia, bellísima historia. Segundo, tenemos montañas exuberantes, majestuosas, como Palmichal, Las Garcitas, El Poboyito, Aguacara, Capita, Quebrada Bonita. Y para usted de contar todas las bellezas naturales que tenemos, ¿verdad? Eso se lo ofrecemos al turista tanto regional, nacional e internacional. Pero también hay trabas en medio de los grandes esfuerzos que han hecho. El ambulatorio tiene más de un año sin érico y falta de insumos. Uno de los sitios más cercanos es el hospital de Guzmado. Ellos piden a las autoridades inversión en servicios públicos y en el mejoramiento de la vialidad para poder entonces convertir a Canuabo en potencia turística de Venezuela. Para el carabobeño y su sección Gente que Suma, reportó Dairi Blanco.